Esta gata da a luz a siete gatitos, lo que el perro de la familia hizo es increíble. Después de que nacieran siete gatitos, el perro de la familia siguió intentando llegar a ellos cada vez que podía, hasta que su dueño decidió dejar que se reunieran. Cuando el perro abrió la boca, todos contuvieron la respiración. No te pierdas el video para saber qué fue lo que hizo este perro en el momento de su encuentro. Antes de pasar a esta historia, tenemos dos más muy parecidas para compartir con ustedes. En 2015, Bui y sus hermanas se encontraron con un pequeño gatito de tres semanas en las calles de California, Estados Unidos. El gatito estaba gravemente desnutrido, aletargado y moribundo. No tenía mamá y las tres chicas sabían lo que tenían que hacer. Las hermanas llevaban toda la vida rescatando gatos y decidieron llevarse al gatito a casa. Llamaron a la gatita, Rosie. Bui tenía tres grandes y hermosos perros Husky, Lilo, Infinity y Miko. Ella esperaba que todos se sintieran bien con la nueva integrante. Las primeras noches fueron, como mínimo, muy movidas. Las tres hermanas utilizaron su experiencia previa en la acogida de gatitos jóvenes para mantener a Rosie con vida cada noche. Fue una tarea ardua, ya que la gatita seguía teniendo dificultades para ingerir alimentos. Y a medida que pasaban las horas, se mostraba cada vez más aletargada y sin fuerzas. Justo cuando pensaron que toda esperanza estaba perdida, apareció Lilo. Lilo acababa de ser curada unos días antes y aún lucía su cono, una barriga afeitada y una cicatriz de la operación. A pesar de todo, Lilo convenció a Rosie para que se dejara llevar por el calor de su pelaje y le permitió currucarse durante horas. Por algún milagro, la pequeña gatita empezó a intentar mamar de Lilo y gritó pidiendo comida, pensando que ella era su madre. Todo el mundo estaba sorprendido por el efecto que Lilo tenía en Rosie e inmediatamente le dieron un biberón. Se bebió hasta la última gota y volvió a currucarse para dormir. Cuando despertó de nuevo, fue como si la gatita recibiera una nueva vida. Las hermanas sospechaban que era el corazón y el alma de un hermoso husky. Lilo siguió queriendo y cuidando a la gatita. Rosie miraba a Lilo en busca de orientación, así que la joven felina empezó a imitar todo lo que hacía la perra. Lilo permitía a Rosie mamar de ella. También le enseñó a comer y beber de los cuencos, así como protegerla del gran mundo que la rodeaba. La gatita pronto adquirió fuerza y confianza. Los días normales consistían en que ella intentaba seguir el ritmo de los tres grandes perros. Ahora Rosie forma parte de la manada. Lilo es la líder, Infinity y Mikko la aceptaron y ahora todos son buenos amigos. De hecho, hacen todo juntos. Las hermanas han llevado a los cuatro ríos, lagos y senderos para hacer kayak, paddle, boarding y senderismo. Los viajes por carretera son los favoritos del grupo, desafiando tanto el sol como la nieve en aras de nuevas aventuras. A Rosie le encanta el agua y es más aventurera que un gatito típico, gracias a los peludos perros a su alrededor. Rosie sigue buscando la orientación de Lilo como madre y mentora. Deposita toda su confianza en ella. Esta gatita seguiría a Lilo hasta el fin del mundo. Si todo el mundo se amara como lo hacen estos dos animales, no habría maldad en este mundo. Su mensaje para todos es sencillo. El amor no se ve con los ojos, sino con el corazón. El amor no tiene límites. Aunque la maternidad subrogada y las amistades entre especies como esta se dan de vez en cuando, Bui advierte que no hay que forzarlas, ya que los huskies son famosos por su intenso instinto de presa. Polly y Paxton En 2019, Morgan McKenzie, una orgullosa madre de cinco amigos de cuatro patas, escuchó los maullidos de un gato procedentes del exterior de su granja en Delaware, Estados Unidos. Morgan trató de llamar al gatito, pero no pudo encontrarlo entre la gruesa capa de árboles que hay. Así que dejó salir a sus gatos, que en poco tiempo encontraron al gatito acurrucado en un tocón. Morgan pudo ponerlo a salvo. Ella le dio al gatito algo de comer y beber, y luego lo dejó en el mismo lugar donde lo encontró para ver si su mamá regresaba. Cuando cayó la noche, la familia se preocupó mucho por dejarlo a la intemperie, expuesto al ataque de un zorro. Sabían que tenían que hacer algo. Morgan salió y la llevó al interior. La gatita no veía nada y estaba cubierta de pulgas. La familia llamó a la gatita de bolsillo Polly por Polly Pocket. Le dieron un baño muy necesario y le quitaron todas las pulgas del pelaje. Paxton, el perro Golden Retriever de 12 años de la familia, oyó los chillidos de la gatita y vino a ver cómo estaba. La felina se sintió atraída por el calor y se acurrucó en su pelaje para consolarse. Dejó de llorar y se durmió. El pequeño bulto de pelo no quería volver a estar solo y Paxton nunca se separó de ella. Morgan alimentó a Polly con un biberón durante tres semanas hasta que estuvo lista para ser destetada. Cuando llegaba la hora de la comida, Paxton esperaba pacientemente a que la gatita comiera y cuando ella terminaba de comer, él se ponía a limpiar. Se enamoró de ella y siempre la limpiaba después de cada biberón y a ella le encantaba. Ahora Polly tiene seis meses y Paxton 14 años, pero su vínculo sigue siendo tan profundo como el océano. Polly ha crecido y se ha vuelto más activa y llena de travesuras, pero Paxton sigue teniendo una paciencia infinita con ella. La gatita sigue a su mejor amigo por toda la casa como su pequeña sombra. Morgan no había previsto tener un nuevo gato, pero esta pequeña se abrió camino hacia su casa y su corazón. Todos ellos siguen en un estado estupendo y saludable. Antes de sumergirnos en nuestra última historia, no olvides darle un me gusta a este video, hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para ser una de las primeras personas en ver estos videos. Gail y Tara En 2012, una joven llamada Regina de Louisiana, Estados Unidos, accedió a actuar como madre de acogida de dos gatos después de que su dueña se alistara en la marina. No te pierdas lo que ocurrió cuando esta gata dio a luz a siete gatitos, pero lo que hizo el perro de la familia fue increíble. Regina había jurado a todos sus amigos que cuidaría de los pequeños paquetes de pelo mientras su madre humana estaba navegando por los siete mares. Los gatos eran Gail y Tara. Las dos eran bolitas grises. Regina los acogió en su casa. Las dos gatas tenían su propia habitación. Sin embargo, como es la naturaleza de los gatos, decidieron que eso no era suficiente para ellos y se adueñaron del cuarto de costura. Para los felinos era su hogar lejos del hogar. Dos semanas después de que Tara, la gata callejera, llegara a su nuevo hogar, Regina salió a hacer unos recados, pero recibió un preocupante mensaje. Este era de una de sus compañeras de piso, preocupada, diciendo que Tara parecía estar hinchada, así que Regina volvió a la casa para comprobarlo. La mujer pensó que solo era una hinchazón pasajera, ya que ronroneaba y no sentía dolor, así que lo achacó a que era una gata gorda y no llamó al veterinario. Sin embargo, vigiló más de cerca a Tara en la casa. Al principio, la gata no presentaba ningún problema, pero a la semana siguiente, Regina se despertó con un gran ruido que provenía del cuarto de costura. ¿Se estaban peleando los gatos? Oyó muchos maullidos que no eran propios de los dos gatos. Usualmente son bastante silenciosos durante el día. No obstante, Regina fue a investigar. Cuando abrió la puerta, solo encontró a la pareja tranquilamente relajada. ¿Estaban esos maullidos en su cabeza? Estando en la sala, los maullidos comenzaron de nuevo. No procedían de Tara ni de Gail, así que fue en busca de otro gato que debía haber entrado. Regina quedó totalmente sorprendida al ver que había dos gatitos atrapados en la cavidad de la pared debajo de Tara. El aspecto hinchado de Tara se debía a que estaba embarazada y Regina quedó completamente sorprendida al saber que había dado a luz a dos gatitos durante la noche. Tara empezó a aprender más sobre cómo cuidarlos, ya que era su primera vez. Pero durante ese tiempo, la gata les daría otra agradable sorpresa. Tenía cinco gatitos más. Estaba muy contenta con sus bebés, haciendo fuertes ronroneos mientras los amamantaba. Regina tenía más trabajo que hacer en casa, con todos los nuevos miembros felinos inesperados. Dos de los gatitos eran machos y pelirrojos, así que Regina decidió llamarlos Fred y George en honor a los gemelos Weasley de Harry Potter. El resto de la camada era gris. Dos de los chicos se llamaron Tesla y Strodinger, y las tres hembras, Duquesa, Honey, Bubu y Minerva. Los perros de Regina, Archer y Zoe ignoraban casi siempre a los nuevos miembros de la casa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Archer sentía más curiosidad por saber quiénes eran estas pequeñas criaturas. Intentaba con entusiasmo acercarse a los gatitos cada vez que podía. Un día, su dueña abrió la jaula a los gatitos y dejó que el perro los conociera. Decidió dejarle acercarse a la camada bajo estricta supervisión, solo para ver qué hacía. Cuando Archer se acercó a los gatitos, todos contuvieron la respiración cuando éste abrió la boca. Se quedaron boquiabiertos con lo que hizo a continuación. En lugar de iniciar el caos con ellos, comenzó a lamerlos a todos. Regina estaba sin duda sorprendida por la reacción. A Tara no le importó en absoluto que estuviera allí. La orgullosa dueña añadió más juguetes aptos para gatos en el cuarto de costura para que jugaran y con el paso del tiempo, Tara empezó a dejar sus preciosos gatitos con su padre perruno adoptado y poder tomarse un merecido descanso. Archer llevaba sus pequeñas bolas de pelusa por el cuello a todas partes como si fueran sus propios cachorros. Gracias a la ayuda de su amigo Canino, los gatitos crecieron sanos y felices. Desde entonces, todos los gatos y gatitos dejaron la casa de Regina y se fueron a su verdadero hogar. La mujer compartió la historia de Tara y Gail y Archer en la página web, donde todo el mundo se mostró igual de sorprendido. ¿Qué harías si tu perro quisiera conocer a un nuevo gatito? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!